...medicina, ingeniería y arquitectura. Todo esto para apoyar a las juventudes de Honduras. Le estamos dando una beca a uno de cada 10 jóvenes de todo el país. Los requisitos es entrar a la página becas.cdesol.gov.hn y ahí aplicar el formulario, entregar todos los documentos que les piden. Hacemos mucho énfasis en dos cosas. El recibo de la luz para saber dónde viven o dónde están alquilando y fotografías de la casa donde viven. Se hacen visitas aleatorias porque obviamente es imposible visitar a los 20.000 becarios y con eso ya se hacen candidatos elegibles a una beca. ¿El censo no se le pide? De ningún partido. De hecho es una política de la presidenta Castro porque la pobreza no tiene color político. Lo único que se le pide al estudiante es que esté dentro de uno de los grupos priorizados. Por ejemplo, a las mamás solteras les damos la beca de equidad que es la más alta, 6.000 empiras. A los que son personas con discapacidad también, a los que son de pueblos indígenas, se les da una beca también de 6.000 empiras mensuales por 10 meses a todo, ¿verdad? Las becas van de 3.000 hasta 6.000 empiras mensuales según el tipo de beca. ¿Hoyan comenzado aquí en Tegucigal? ¿Espera extenderse a nivel nacional? Sí, ya entregamos Valle, Choluteca, La Paz, Comayagua, Intibucal, Empira, Copango, Cotepeque. Solo estamos pendientes Olancho, ya entregamos El Paraíso, nos falta Olancho, Colón, Atlántida, Lloro, Cortés y Santa Bárbara. ¿Y gracias a Dios cómo quedan? Gracias a Dios en Islas de la Bahía se hace gira, pero no voy yo. Entonces va el equipo y son pocas. Gracias a Dios tenemos 80 becas nada más porque ahí no hay universidades. Y en Islas de la Bahía tenemos como 130. ¿Después del certificado que le da al ministro, qué pasos tienen que seguir los universidades? Después de este certificado que se les da aquí en estas entregas, ya solo esperar su pago. Porque ya firmaron contrato, ya entregaron la cuenta bancaria y se les deposita de un solo. Hoy Banadesa va a estar pagando las primeras 2.300 becas. Y mañana va a pagar las otras 2.700 para llegar a 5.000. Y en la gira de esta semana, porque yo salgo mañana a gira de estos departamentos que les digo, para entregar a las demás. La inversión total es de 430 millones de lempiras. Pero recuerden que el gobierno da becas en 5 instituciones. Entonces, en total el gobierno va a dar 120.000 becas este año. Entre la Secretaría de Educación, Cedesol, Proasol, Red Solidaria y Educrédito. Esa es la toalla. Así es, con este número pensamos romper el récord del año pasado, que fueron 103.000 becas a niños y jóvenes de todo el país. Estamos apoyando a la juventud porque es el futuro de Honduras. ¿Qué otro programa y proyecto tiene Cedesol, ministro? Este año tenemos el programa específico de becas, que es nuestro programa más fuerte. Pero la Red Solidaria ya está por arrancar. Estamos pagando cajas rurales, casi 2.000 cajas, y este año vamos a abrir cajas urbanas. Estas cajas son como mini cooperativas. Se les da un fondo y se prestan entre ellos para dar oportunidades a las madres, a los agricultores, a los pequeños productores, a los emprendedores. También vamos a empezar ya a pagar las becas de Proasol. Ya están por pagarse. Y los primeros bonos de discapacidad y adulto mayor, que eso es uno de los bonos más visibles del gobierno, porque nuestros adultos están dispuestos. Y Cedesol, esto también quería decírselos, a finales de esta semana empieza a pagar el bono centenario a los abuelos de 100 años. Son 310 bonos, ya están listos, de 20.000 empiras cada uno. Los vamos a pagar el viernes, Dios mediante. ¿Ese bono es anual? ¿Ese bono es anual? Ese bono es anual, 20.000 empiras, el bono centenario para nuestros abuelitos de más de 100 años, que son en Honduras 600, según el RNP. Pero solo logramos inscribir 300 por lo difícil que es acceder a ellos. Pero no cesamos, cada semana estamos agregando entre 10 y 15 nuevos.